Buenas tardes, mi nombre es Alana McCoy, soy la jefa del equipo de abogados en la oficina del abogado Eduardo Soto. Estoy aquí hoy para hablar de los casos de asilo. Específicamente, estamos recibiendo muchas preguntas de personas en la frontera que están entrando o están intentando entrar para pedir asilo porque están recibiendo, muchas veces están recibiendo documentos en la frontera y las personas piensan que esos documentos están otorgando el beneficio de asilo. Por ejemplo, este es un ejemplo de un documento que muchas veces reciben allí en la frontera. Eso significa, eso se llama un notice to appear en inglés o en español es un aviso de comparecencia. Eso simplemente significa que están puesto en procedimiento de deportación en la corte y es el primer paso de empezar tu caso de presentar tu asilo frente a un juez de inmigración. Entonces eso no significa que el caso de asilo ya está ganado. Segundo ejemplo es si logras entrar y te dejan salir bajo palabra o con un orden de reconocimiento en inglés. Eso significa que estás libre dentro de los Estados Unidos pero tiene que reportar cada mes, cada año, depende qué dice el oficial. Y mientras estás reportando, siempre tiene que seguir yendo a tus audiencias en corte también donde vas a presentar tu caso de asilo. Entonces salir bajo palabra con esos documentos tampoco significa que tu caso de asilo está ganado. El tercer ejemplo es cuando pasas por una entrevista de miedo creíble. Si tú pasas la entrevista tampoco significa que el asilo está ganado. Simplemente significa que ahora vas a tener la oportunidad de presentar tu caso entero con evidencia, con testimonio, con testigos, si quieres, frente de un juez de inmigración. Obviamente en todos los tres ejemplos es necesario tener un abogado o ayuda mucho porque el abogado le va a preparar, le va a ayudar a preparar tu caso de asilo, le va a ayudar con la evidencia, con sometiendo todo a la corte y con su testimonio en la audiencia final que es lo más importante para el caso. Y nosotros aquí en la oficina del abogado Soto lo podemos ayudar a preparar su caso y lo podemos representar hasta la audiencia final. Para hacer una consulta nos puede llamar a 305-446-8686. Gracias por ver el video. Gracias.